ah 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 ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Eso es lindo tener ese poder de lo alto, tener esa autoridad de lo alto! ¡Qué lindo! ¡Mi alma te alaba, maestro! ¡Mi alma te alaba, pastor! ¡Pastor! ¡Mi alma te alaba, Rabí! ¡Qué lindo! ¡Mi alma se llena cada día de esa unción fresca! ¡Mi alma alaba a Jehová! ¡Les extiendo mi mano! ¡Les extiendo mi mano en señal de gratitud! ¡En señal de gratitud! ¡A todos ustedes en todo el mundo entero, varones y mujeres! ¡Les extiendo mi mano para darles un saludo, para darles un abrazo! ¡Ah, un abrazo sin hipocresía! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Que estamos ya en este espacio! ¡Ya estamos listos para llevar esta verdad por todos los rincones de la tierra! ¡Ya estamos con mi hermano Giovanni! ¡Con Giovanni Tisado! ¡Aquí estamos para la honra y la gloria de aquel que hizo los mares, hizo el mundo! ¡Y todo lo que en él se mira! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Estamos en este día! ¡Lunes! ¡Con fecha 28! ¡Con fecha 28 de mayo! ¡Sólo le faltan tres días! ¡Al mes de mayo! ¡Si trae 31! ¡Le faltan tres días para que se vaya! ¡Y le dé lugar al mes de julio! ¡Bendito es Dios! ¡Me vuelvo y lo digo! ¡Hoy es 28 de mayo! ¡Del año 2016! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Del año 2018! ¡Vengo un poco atrasado! ¡Ay perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Del año 2018! Mi alma alaba a Dios y para dar inicio, para dar principio a esta verdad de lo alto! Aquí no hay miedo a morir Aquí no hay miedo Que vengan las policías Y que digan Pasar viejo loco Vaya manos arriba Pasar Porque mucho Trapasa a la gente Eches a manos Para enchacharte Y como Hay de alugar los tiranes Los desgraciados al carro Le dan vueltas como hay de alugar Pero aquí no hay miedo De que me enchache De que me golpeen De que me maten De que me encarcelen Aquí no hay miedo por hablar esta verdad Me muero Por eso le digo a la iglesia Prostituta, corrupta, maldita, sangrinaria A todo este atajo El culeco, ficuleca A todo este atajo De adúlteros Y atajo el fornicaria Le grito la verdad Con los testículos en el puesto Me los dejé colgados en una viga Y los dando las dos pelotas Parejas Le grito la verdad A todos estos pastores culecos Me que peques Que solo son papeleos Solo son espuños Estos desgraciados Solo son letras En la cabeza Este atajo el perro Y atajo el perra Aquí les mando esta verdad Con poder y autoridad Sin mentira De acuerdo a la escritura Que les digo en alta voz A tu madre Y a vos perro Que hoy 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 De las agradas Escrituras Es que esta es la verdad Que Dios ha mandado aquí Los hombres de Dios Cuando nos paramos Es hablar la verdad No hablar mentira Cuando nos paramos En un lugar No nos tiembla la ropa No nos tiembla el cuerpo No Que sentimos De ese fuego De arrastrar a tu madre Y arrastraste a vos perro Con esta verdad Que lindo mi alma Lábase Ya pasó el birrinche Del demonio chilo Los endemonió La iglesia prostituta católica No sé si hubieron muertos No lo sé Pero que fornicaron Fornicaron Este atajo de perro Y atajo de perra La muchachita Que Era doncella En ese birrinche De esa fiesta La dejaron orinando Como una vaca La dejaron orinando Como una yegua Y las que Le pagaron mal Al marido Aprovecharon Porque el marido Bien coqueado Bien marihuana Bien cerveciado Bien Artado El pupú Fondió Ah Usted sabe Que la persona Fondeada Lo travesean Y hacen el amor Y ni cuenta Se va Se va Se va Que lo han Traveseado Porque Nalgas Fondeadas No tienen dueño Nalgas Fondeadas No tienen dueño Eso es lo que hace La iglesia Prostituta Miren Llevarse la gente Al infierno Estos perros Desordenar Desordenar A este atajo Echancha Y atajo Eferdo Pero aquí está Esta verdad De tres a cuatro Para torcerte La lengua A basura Que lindo Que bello Mi alma Alaba Jehová Vamos ya A entrar A la palabra Donde La escritura En sus manos Pastor Predicador Mujer Vuela Toma la escritura En la mano Novelera A cefina Toma la mano No te avergonzas Hombre Toma la mano Para que nos demos cuenta Que Dios Es un Dios celoso Es un Dios De santidad Y que nadie Si no hay santidad Nadie le verá Aquel día Si no hay santidad En tu vida Y en la mía No le vamos a ver El rostro No le vamos a ver El rostro Ahora si Nos guardamos En santidad Todos los días Lo vamos a mirar Cara a cara Y tal como Él es Bendito es Dios Dice El libro de Josué Josué 2415 Vamos a estar meditando Bajo el tema Hogar cristiano Hogar cristiano Josué 2415 Listo mi hermano Mi hermano Giovanni Se encargará Vale Lectura La escritura Como manda Mi amado Salvador Del mundo Honrando A los tres Mandatarios A los tres Poderes Padre Hijo Espíritu Santo Amén Mi hermano Con ustedes Y si malos parece Servir al Señor Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Que palabra Esos son los hombres De Dios Dispuestos A sufrir Dispuestos A quedar Abandonados Esos son los hombres De Dios Pero vamos a orar Pero antes de que Hora Vamos a orar Porque está muy alta La alabanza Bendito es Dios Vamos a aclamar a Dios Tengo las tres Con diecisiete minutos Voy a postrarme Porque no quiero Hablar nada Inventado Al fondo Si No quiero No quiero hablar Nada Inventado Inventado Que es el Espíritu Santo Que fatura Este cuerpo Para que La tierra Tiemble Nos arrodillamos Padre Predicaré Tu verdad En este día Como que si fuera El último día Para tu hijo Predicaré Predicaré Tu palabra Como que fuera Mi último día De predicar Tu verdad Oh santo De la gloria Yo sé Que tú eres Lindo Y hermoso Y que te gusta La limpieza De tus hijos Tú eres Tú eres Bello Y maravilloso Y que te gusta La santidad Sobre tu pueblo Papá Pero esta verdad Que agarraré La escoba Padre amado Para Barrer la Suciedad De este Atajo Y perra Y de atajo Y perro Agarraré La escoba Padre amado Para barrer La suciedad De estos Malditos Y malditas Muchas gracias Eterno Dios Amén Amén Y amén Nos levantamos Que lindo Ver un hombre Que lindo Ver un hombre Ha Despreciado Por toda La familia Es lindo Ver un hombre Oírlo Hablar Como habló Josué Con los pantalones Bien amarrados Ver a Josué Con el pantalón Hasta el ombligo Y bien Socado Porque lo que habló Josué No fue No fue Fácil No fue Fácil Si mal Os parece Servir A A otros Dioses Como sirvieron Dice Sus padres Sus padres Ah Pero Se paró Firme Y habló Josué Pero Yo y mi Capa Serviremos A Jehová A Jehová A Jehová Oiga Escogeos Escogeos A quien Hoy sirváis Y a los Dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando Estuvieron Dice al otro lado Del río O a los Dioses De los amorreos Que en cuya Tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Ustedes ya Escogieron Al demonio Chilo Ya le hicieron Fiesta A los pastores Nequetreque Las dichas Prostitutas Llamadas Evangélicas Entre comillas Y anduvieron Ah Venerando Esa Puercada Venerando Ese Vafural Pero Josué En Altavoz Y con La Faja Bien Rocada Y Lempiras Y Hacerme Acerca El Pago De La Mensualidad De Este Culto Y Nos Vamos A Poner De Acuerdo Con Mi Hermano Y Humano Voy A Encender El 99 99 14 21 19 Para Que Usted Tome La Sagrada Escritura En Su Mano Para Que Se De Cuenta Usted